Tras la fabricación de la cabeza diseñada a mano y la personalización de la varilla, hay un paso que podría hacer que el trabajo en la elaboración de estos palos de Golf Holma sea en vano. Si se comete un error durante el montaje, el adhesivo instantáneo se secará inmediatamente, lo que significa que se desperdiciarán incontables horas de trabajo y miles de dólares en un solo palo de golf. Un juego completo puede llegar a costar más de 50.000 dólares, en comparación con los 4.400 dólares que se calcula que costaría comprar un juego igual al de Tiger Woods. ¿Pueden esos pequeños detalles personalizados mejorar el juego de un golfista? ¿Y es por eso que estos palos de golf son tan caros? En la fábrica de Honma en Sakata, Japón, hay unos 200 artesanos especializados. Pero los más habilidosos son llamados Meishu o maestros artesanos. Y solo 33 personas tienen este título. Para ganarlo, un artesano tiene que formarse durante 5 años y luego aprobar un examen. Un Meishu tiene la capacidad de crear elementos intentados en un palo de golf, que se pueden personalizar hasta en los más mínimos detalles. Para ganar la capacidad de crear elementos intentados en un palo de golf, que se pueden personalizar hasta en los más mínimos detalles. Por ejemplo, el modelo de 5 estrellas de los palos verdes de Honma incluye materiales como platino y oro de 24 kilates. Pero antes de añadir estos lujosos adornos, Honma se distingue por su proceso de modelado. Todos los palos de golf se dividen en tres partes principales. La cabeza, la varilla y la empuñadura. La creación de un modelo maestro es el primer y más importante paso de la fabricación de la cabeza de un palo. Sattaru Hatanaka utiliza un material más tradicional para crear la plantilla de un driver. Mientras que históricamente los drivers estaban hechos de madera de kaki. Hoy en día están hechos de carbono y titanio livianos. Pero en Honma, el modelo en el que se basa el driver sigue siendo de madera de kaki. Por eso, artesanos como Sattaru, quien lleva 35 años fabricando modelos de drivers, pueden esculpir la cabeza del palo a mano. La cabeza de un hierro demanda un proceso diferente. El maestro artesano Takumi Sato se encarga del modelo de un hierro de la serie 7 deberes. Su modelo se utilizará para fabricar hierros definitivos. Los cuales se elaboran con acero al carbono de primera calidad. Sattaru y Takumi son capaces de visualizar cómo será la forma del palo final. Pero no pueden ver todo. Por eso, Honma necesita atraer a otro tipo de experto. CAD es una herramienta de diseño asistido por computadora, que permite a los especialistas diseñar las partes del palo que un humano no puede ver por fuera. El CAD crea un escaneo en 3D de la cabeza del palo. Luego, los especialistas determinarán el grosor de carbono y titanio necesario, y harán simulaciones para probar la solidez del palo. Mientras tanto, en otra parte de la fábrica de Sakata, los artesanos crean las varillas de los palos. Y mientras que otras compañías suelen tercerizar la fabricación de las varillas, Honma hace cada una de ellas en sus propias instalaciones. Las varillas de los palos veres están diseñadas para recuperar su forma original lo más rápidamente posible, después del swing. Estas se comienzan a fabricar con un material resistente llamado fibra de carbono de alto módulo. Este es el grado más alto de fibra de carbono, y suele utilizarse para fabricar bicicletas de carrera profesionales. La fibra se corta y se envuelve en una varilla metálica llamada mandril. Aún en esta etapa del proceso, los elementos de diseño hechos a mano son altamente personalizables. Y se requiere un ojo humano experto para revisar cada detalle, incluida la pintura. Para poder realizar este paso, Honma ha inventado su propio método. Es una técnica única que permite a los artesanos tener un control total sobre el resultado de la apariencia de la varilla. Pero este método no solo se trata de una cuestión de apariencia. Una vez que se ha perfeccionado hasta el último detalle del palo, hay un paso más que hay que hacer de manera muy precisa. Si al montaje sale mal, el trabajo de los maestros artesanos anteriores podría haber sido en vano. Cuando una varilla está terminada, se equilibra y se prueba para asegurarse de que la espina dorsal o el núcleo interno rígido esté en el ángulo de las seis en punto en cada palo. Pero si se quisiese, todavía es posible personalizarlo. Para asegurarse de que las medidas sean exactas, Honma utiliza un brazo robótico para probar sus palos. Ah, ahora es un poco distinto, ¿verdad? Pero es igual, ¿verdad? Sí, sí, es un poco distinto. Honma Golf nació en 1958 como un campo de prácticas en Tsurumi, Yokohama. En aquella época, la mayoría de los palos de golf que se vendían en Japón eran importados. En 1982, la compañía comenzó a fabricar sus propios palos en la fábrica de Sakata debido a la demanda nacional. Alrededor de 2015, la popularidad de Honma en el mercado norteamericano creció marcadamente. Pero la clientela de la empresa en Japón siempre tendrá la ventaja añadida de poder personalizar sus palos en la fábrica de Sakata. Y los golfistas profesionales de Japón lo saben. Es decir, que la historia del club se ponía expresándose en cubo en elrio con el mundo nacional. Aquí lo hago un itálico más divertido. La ciudad en Japón se ponía en internet. El club se ponía en internet. Los golfistas profesionales de Japón no están en el interior de internet. Es decir, que el club se dio, claro, continuará la ventaja. Gracias.